Los romeros de diferentes partes del país ya comenzaron o están cerca de iniciar la peregrinación hasta los pies de la negrita de Los Ángeles. Muchas historias, peticiones, agradecimientos en un camino de fe, amor y esperanza. Uno de esos casos es el de Doña Lorena Vargas. Ella tiene siete años de caminar hasta la patrona de Costa Rica. Sí, bueno yo tengo ya siete años de hacer la romería, este es el octavo año. Digamos que de aquí en adelante empiezo una etapa más bonita, es por darle gracias por mi casa. Los siete años anteriores han sido primero por darle gracias y por pedirle lo que uno siempre pide, salud, trabajo, por la familia. Pero hace años vivió un momento único en medio de un instante que se tornaba oscuro. Y hace tres años, en una noche de adoración en la cangreja, que es cuando ya es la última noche que se duerme en los albergues, estaban haciendo una noche de adoración y sin darme cuenta, la Virgencita me hizo un milagro. Entonces después de esa que era mi última romería, hice dos más dándole gracias a la Virgencita por ese milagro que me concedió sin haberse lo pedido. Un verdadero milagro que confirma la fe por la negrita, la fe por la Virgen de Los Ángeles. Sí, de hecho tenía una endometriosis de un grado muy severo, ya estaba, el doctor me dijo que me tenía que operar en el término de dos meses, yo me di cuenta el 19 de noviembre. Y el doctor me dijo que para diciembre tenía que estar operada porque estaba en todo el riesgo de que se me convirtiera en un cáncer de endometro. Ese fue el milagro porque yo hice la romería el siguiente año y ese siguiente año, ya cuando yo llegué otra vez a la clínica, que el doctor me revisara y me hiciera todos los exámenes para operarme, el doctor me dijo que él no sabía qué había hecho, que él no se explicaba cómo, pero que lo que tenía ya no estaba, se había desaparecido. Ella recuerda los momentos de esa romería, de ese año, el año de un milagro que cambió su vida. A mí sí me llamó mucho la atención que en la última romería que yo había hecho, cuando yo llegué a esa noche de adoración en la cangreja, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y las compañeras que iban conmigo me decían, pero Lore, ¿qué es? Usted venía bien, todo el camino venimos orando, venimos rezando el rosario, ¿usted venía bien? ¿Qué le pasó? Yo les decía a Willa, yo no sé, y yo no sé, o sea, y era algo que yo lloraba. Pero la fe en la negrita continúa y otros proyectos también se ponen en manos de la patrona. Y ahora empezamos otra etapa con nueve o diez años, no sé, que son los años que duramos mi esposo y yo pagando la casa. Entonces, esa es la segunda etapa. Y así como Lorena, hay historias que tienen como gran protagonista a la Virgen de Los Ángeles. Gracias.